Tú vas a enseñar el pago Yo te buscaré y oraré de nuestras putas Tú vas a seguir con tu vida y tu historia Yo voy a sufrir mientras te llegan el dolor Tú vas a volar en mis sesos como si fueran de ti Yo voy a sufrir mientras te llegan el dolor A ti no te perderé, tú no me quisiste Estar en tu vida, no tengas miedo A ti no te perderé, tú no siempre esperes Y ahora más pura, un amor sincero A ti no te perderé, tú no siempre daré Estar en tu vida por haber amado A ti no te perderé, tú no te perderé Y esta despedida es para mí la muerte Para ti es tú, de intentar enamorar a alguien más No te perderé, tú no te perderé, tú no te perderé Tu vas a seguir con tu vida y tu historia Tu vas a seguir con tu vida y tu historia Yo voy a sufrir mientras te llegan el dolor Tú vas a seguir con tu vida y tu historia Tú vas a volar en mis sesos como si fueran de ti Yo voy a sufrir mientras te llegan el dolor A ti no te perderé, tú no te perderé, tú no me quisiste Estar en tu vida, no tengas miedo A ti no te perderé, tú no siempre esperes Y ahora más pura, un amor sincero A ti no te perderé, tú no siempre daré Y ahora más pura, un amor sincero Y ahora más pura, un amor sincero A ti no te perderé, tú no te perderé Y esta despedida es para mí la muerte Y para ti es tú, de intentar enamorar a alguien más A ti no te perderé, tú no te perderé Y ahora más pura, un amor sincero A ti no te perderé, tú no te perderé Y ahora más pura, un amor sincero